10 de la mañana, 15 minutos, ¿cómo están? Un placer como siempre saludarles y hablar un poco de música, cine, artes y espectáculos en general en este bloque de C9 a las 9. Amalia Barce, ¿cómo están? Hola Sol, ¿cómo le va? Buen día. Buena música de fondo, ¿eh? Sí, me encanta. Qué buen tema la verdad. La verdad que Adele, la artista británica, a partir de este tema, a partir de Rolling in the Deep, empezó una carrera increíble que sin duda hoy sigue siendo de las más exitosas. Ella que hoy por hoy ya ha lanzado creo que cuatro álbumes, siempre sus álbumes tienen una edad número 19 y así de alguna manera también marca las diferentes etapas de su vida personal y profesional. Hoy está viviendo el último tramo de una de las giras o residencias más importantes de su carrera en Las Vegas. Y este fin de semana fue un fin de semana muy especial para ella y creo que para todas las fanáticas y los fanáticos de la buena música. Porque ver a dos artistas como ellas juntas en un espacio así es muy emotivo. Estoy hablando de ella, de Adele y de Celine Dion. Qué combinación, ¿eh? Bien, no. Ella no cantando, hay que aclarar, ¿no? Celine no cantando, pero fue a ver su show y se dio este momento más que especial. Hay varios videos de diferentes ángulos para que aprecien este momento que fue muy especial para la británica. A ver. ¡Gracias. Bueno, esto fue en el Hotel Caesar Palace, que es uno de los hoteles. Los hoteles más emblemáticos de Las Vegas, donde quizás vimos muchas películas que se han grabado ahí. Y también fue escenario de un sinfín de artistas que tuvieron su residencia. ¿Qué quiere decir tener una residencia en Las Vegas? Es decir, realizar un sinfín de shows durante temporadas extensas. De hecho, ella no sale prácticamente de Las Vegas desde el 2022 prácticamente. Y este noviembre del 2024 es su último show en esta residencia. Que han repetido, por ejemplo, artistas como Elvis Presley, que tuvo su residencia, creo que no sé cuántos años en Las Vegas. Lo ha hecho Britney Spears en su momento también. Y en este caso, muy exitosa su residencia en Las Vegas de Adele. Que, bueno, luego dice que va a tomarse una pausita porque es muy intenso. Ella hace estos recorridos, baja del escenario, empieza a cantar, está cerca de sus fans. Y ahí la ve a Celine que, bueno, que también ella se emociona muchísimo en un momento muy especial para ambas, ¿verdad? Yo creo que desde el momento en el que aparece Adele, ella ya estaba llorando, ¿verdad? Porque ya se la ve muy conmocionada. Y ya después cuando Adele se acerca, ella se da ese abrazo, ¿verdad? Y aparte en medio del problema de salud que ella está atravesando, entonces es como que es mucho más fuerte. Es lo que se alcanza a ver así entre líneas y mover con el movimiento de labios que parece que le dice te amo, I love you, I love you. Ella le dice que es una de las personas que más ama, que más admira, lo dijo Adele. Concluyó la canción y señalando justamente que es una de sus personas favoritas en el mundo. Y le pidió a la gente que le ayudaran a terminar a cantar la canción porque ella estaba muy emocionada. La enfermedad que tiene en este caso Celine es SPR, que es Síndrome de la Persona Rígida. Fue diagnosticada hace unos años atrás. Su última aparición fue en los Juegos Olímpicos, con un emotivo show también. Pero sí no está muy activa por esta condición de salud. Hay un documental sobre la etapa que está viviendo Celine, que también lo pueden ver en plataformas digitales, donde explica un poco el proceso que ella está pasando. Entonces, verlas a ellas ahí fue muy emotivo. La emoción realmente, ¿verdad? Ayer compartíamos lo de esta fanática de Juane. Ah, sí, sí. Juane, la emoción así en la calle y ahora la emoción a este nivel realmente muestra cómo la gente, como que le tiemblan las piernas cuando le vea un referente. Y otra cosa, a él por ejemplo parece una chica muy fría, ¿verdad? Por más que sus letras son bastante tocantes, ella parece muy fría y muy lejana a la emoción muchas veces. Como muy británica, ¿viste? Sí, muy británica, muy correcta. Muy correcta, sí. Muy correcta, pero acá se desarmó. Y ahí la vemos ahí, desmoronarse ahí en esta imagen. Da la impresión, Calín, como que le avisa a Sol. Sí, ¿dónde está? Parece que alguien le avisa. Ahí está. ¿Ven cómo ahí también estábamos mirando el videíto, si es que podemos compartir? Tienen a sus guardaespaldas de fondo que también, bueno, le van un poco acompañando mientras ella dulcemente le agarra el rostro, ¿verdad? Céline Dion, una genia de la música, My Hair Will Go On, a través del Titanic fue también su despegue para siempre. Pero la canadiense comenzó su carrera muy chiquita, muy jovencita en su pueblo natal. Y bueno, hoy es una referente de la música. Ahora Sol, una cosita antes de cambiar de tema, me parece a mí que Adele también fue una de las que logró hacer dinero de su desamor. ¿Cuántas canciones suyas hablan de su desamor? Mirá que las mujeres no lloran ya, las mujeres falturan, es también algo que ha logrado Adele. De hecho, una ruptura amorosa, que fue creo que la más fuerte, es la que le inspiró para Rolling Indeed, para Hello, para otros temas que fueron absolutamente furor. Y luego de su divorcio, porque ella se divorció hace unos años, también nos regaló temas espectaculares. Esa sí, el amor y desamor tiene sus cosas buenas y malas. A ella le trajo millones de dólares, así que ustedes dirán, ¿qué les parece? Pero bueno, hablando de todo un poco y hablando también de música, vamos a cambiar de tema, también en el mundo de la música, pero otro género. Quizás para muchos bautizado el rey del reggaetón, y para mí lo es. Estoy hablando de Daddy Yankee, porque algunos dicen, no, es Don Omar, otros dicen Daddy Yankee. El jefe. El jefe de Big Boss. ¿Qué pasa con The Big Boss? Ustedes ya saben, hace unos años, él se ha alejado del reggaetón, dijo, yo ya no estoy en el mundo del reggaetón. Y lo ha hecho para entregarse netamente a su carrera como predicador y cantante de música, quizás siempre con el género latino, sí, pero con letras que tienen que ver con un mensaje un poco más enfocado en esto, ¿verdad? En su religión. Estuvo él en Kenia, estuvo trabajando en organizaciones que necesitan, en su perfil oficial de Instagram, él compartió estas imágenes y decía, una experiencia inolvidable y de pura enseñanza en Kenia. Todos fuimos a servir y terminamos edificados, decía el posteo. Y hay algunas fotitos de las que estuvo compartiendo con la gente. También va a estar en la Argentina el próximo 24 de noviembre, pero de la mano de una iglesia, la Iglesia Manantial de Bendiciones, y va a ser como también una gira musical, pero más encarada con esto, con esta nueva etapa. Yo no sé cómo, él se llama Ramón Ayala. Ramón Ayala, si lo ves, parece que es un pibe de 30, él tiene casi 50 años. Sí, en una de las últimas presentaciones que hizo, me tocó ver, en una plataforma, y es increíble la entrega que tiene en el escenario, casi dos horas de shows, y ahí todo un equipo médico había sido, que le toma la presión, que le coloca oxígeno, que se encarga de hacerlo descansar durante un tiempo, en un sofá especial. O sea, no es que vos cantate, bajate, bate, da una ducha y volante. Además, él tiene un problema en la rodilla, que quizás algunos que vieron la película o no de su vida saben que por cuestiones en Puerto Rico fue muy grave, y de hecho que no es que, es medio que tiene un temita ahí de salud. Pero bueno, hoy lejos de esos escenarios, pero sí cerca de esta faceta diferente de Daddy Yankee, como muchos dicen, es raro todavía verlo, ¿no? Es todavía... Como que todavía cuesta. Cuesta. Pero bueno, mientras él de alguna manera disfruta de esta etapa, también se ve que está haciendo cosas muy positivas y muy lindas. Bueno, y por otra parte vamos a hablar de cine, porque hace poco hablábamos de una película romántica muy conocida, estábamos diciendo The Notebook, o se lo conoce también diario Una Pasión, y qué sé yo. ¿Qué pasa si te digo que ya tiene 20 años esta película? Ataja tu cédula, ataja tu cédula, porque a continuación lo que vamos a hacer es un repaso por películas que este 2024 cumplieron 20 años. La lista que te vamos a compartir a continuación está cargada de películas románticas, dramáticas, interesantes y también graciosas. Lo que tienen en común todas ellas es que se estrenaron hace ya 20 años y forman parte, por ende, de clásicos dentro de sus géneros. La Terminal. El drama protagonizado por Tom Hanks y Katherine Zeta-Jones fue dirigido por Steven Spielberg. Está basada en hechos reales y retrata la historia de un inmigrante de Krakosia que prácticamente queda varado en el aeropuerto americano John F. Kennedy. Diarios de una pasión. Una de las películas románticas por excelencia también cumplió 20 años. Este film cuenta la historia de amor de Noah y Ali, protagonizada por Ryan Gosling y Rachel McAdams, que comienzan su amor en un verano en 1940 y deben sortear varios desafíos. Escribí 365 cartas. Escribí todos los días durante un año. ¿Lo escribiste? Sí. Nunca te dejé de amar. Y esto a uno que mire. Efecto mariposa. Suspenso ciencia ficción y un toque de drama para esta película protagonizada por Ashton Kutcher, que cuenta la historia de un joven estudiante de psicología que viaja en el tiempo para transformar el pasado y alterar el futuro de sus amigos. ¿Y dónde están las rubias? Los hermanos Ryan's son los encargados de dar vida a dos torpes agentes del FBI. Se hacen pasar por dos chicas de alta sociedad para investigar una serie de secuestros. En su momento la película fue calificada la peor del 2004. Hoy es un clásico de la comedia y fuente inagotable de memes. ¡Gracias! 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 Si aún no has visto ninguna, la recomendación está hecha. Y para los que sí, ¿cuál de todas estas pelis es su favorita? Bueno, ¿y dónde están las rubias? Fuimos cerrando esta lista. En su momento fue la película calificada la peor del 2004. Ganó todos los premios Ratsy, que son como los anti-Oscar. Todo, ganaron todo porque para la gente... Y de hecho, que si uno ve técnicamente, es medio ahí jugable. Pero después con el tiempo uno le encuentra de alguna manera un lugar dentro de lo clásico. Y aparte, tienen una cantidad de memes que yo me mato de la risa. Así que bueno, pueden ver cualquiera de estas pelis, seguramente les van a gustar. Espero que así sea. Ahí faltó el actor este, el morocho grande. El que canta también. Si no, él es... Pues eso digo, cada escena es un meme. Totalmente. La escena esa de la cita. De la cita. ¡Uy, ayay! Quieres una ensalada a la señorita y te pide de todo. Un olor a ajo. No, seguro recordarán esa escena. No, es buenísima. Así que en la primera cita, te damos conmigo un lomito. Me ha ensaladita. No, no, eso no. La segunda y la tercera ya... Venga nomás ya. Absorbiste la bolsita. No. Y el hombre dice, con esta me caso. Con esta me caso, dice. Nunca nadie se había preocupado tanto por mí, también dice una parte del meme. Así que bueno, espero que también hayan disfrutado de la lista. Bueno, gracias, Sol. A ustedes. Gracias. Hasta mañana. Hablemos de Chia Galeno, que es el suplemento que vos...